Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes de BTI TV conectados con nuestra gente. Gracias a quienes siempre se unen a las transmisiones que les llevamos en vivo y directo desde el lugar de los hechos. Les comento que nos encontramos transmitiendo en vivo y directo desde las instalaciones de la fundación Creando Sonrisa Príncipe de Paz y nos acompaña su presidente nacional de esta ONG, quien es Delvin José Taizigüe y nos va a contar sobre su plan de trabajo que estarán desarrollando en este año 2019. Muy buenas tardes a los pobladores del departamento de Chontales, a nuestros amigos que nos miran por Facebook Live. Mi nombre es Delvin José Hernández, presidente de la ONG, Fundación Creando Sonrisa Príncipe de Paz. ¿En qué consiste el nuevo lema que vamos a utilizar en este año 2019? Tenemos un nuevo lema que se llama Nuevas Ideas, Primeros Planes. Nuevas Ideas consiste en que tenemos nuevas formas de trabajar, tenemos nuevos planes para trabajar, tenemos nuevas ideas para llevar a cabo el proyecto, nuevos planes para llevar el proyecto pendiente a la comunidad. ¿Cómo se llama el plan? Nuevas Ideas, Primeros Planes. ¿Pero específicamente qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a darle seguimiento al proyecto de las láminas de zinc, que es una nueva idea, buscar la manera como solucionar a las personas con los proyectos pendientes, con la canasta básica, con los niños. Ya sabemos que en el tiempo de estudiar, hay niños que no tienen para zapatos, o sea, para la mochila. Y la Fundación Claro Sonrisa Príncipe de Paz está con una nueva idea con personas electorales para llevar una mano amiga. También me estabas comentando que van a estar entregando juguetes. ¿De qué manera lo van a hacer y cuánto aproximadamente? Bueno, vamos a estar entregando juguetes, si Dios quiere, el domingo 6 de enero en nuestra sede nacional. Estamos hablando aproximadamente de 60 niños, 70 niños, con nuestros hermanos que están afiliados a la Fundación, las personas que nos apoyan. Van a dar tres juguetes por persona, hay personas que van a dar más, o personas de buen corazón, van a dar tres juguetes. No importa cuánto valga el juguete, no importa la cantidad de juguetes, sino la voluntad que tengamos. Y recuerden que Dios bendice la hora alegre. Es mejor dar que recibir. ¿En este nuevo año le empiezan a trabajar de una mejor manera que como lo hicieron en el 2017, por ejemplo? Sí, este año Dios mediante vamos a trabajar mejor que el año 2018. Siempre vamos con el nombre de Dios, porque Dios es el que nos sostiene, nos ayuda, nos da la fortaleza de enfrentar las cosas y seguir adelante. Vamos a trabajar mejor que antes y a solucionar los proyectos pendientes que teníamos con la población. ¿También están trabajando solo acá en Guialpo o en qué otro departamento? Estamos trabajando en Nueva Guinea, allá tenemos una red de jóvenes, tenemos una alianza también allá con otra ONG. Está a cargo el compañero Joel Mendoza, él está a cargo también de los jóvenes y está también pendiente de la fundación. Estamos trabajando en hermanamiento, estamos llevando una mano amiga a las personas más vulnerables. ¿Los juguetes que van a entrar acá en Guialpa, cómo van a seleccionar a los niños? Vamos a ir a la orilla de los ríos, vamos a ir a lugares aledaños de la Juigalpa y así seleccionar a los niños para que van a traer sus juguetitos aquí a nuestras instalaciones. Si alguien quiere participar de la actividad que ustedes hacen, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo sale el Facebook, el número de teléfono? 5701-9609, ese es mi número de WhatsApp, 5701-9609. Nos pueden contactar también en nuestra sede nacional, Barrio de San Antonio, Municipio de Juigalpa, Departamento de Chontales, País Nicaragua. Estamos contigo a la cancha, color verde con amarillo. Pueden venir a dejar su donativo aquí a nuestra sede nacional. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Muchas gracias Delvin por habernos brindado esta entrevista y recuerden siempre seguir pendiente de las redes sociales de BTI TV conectados con nuestra gente que siempre ahí les estaremos llevando las informaciones actualizadas.